A pesar de sus dos nominaciones, Ariana Grande se niega a presentarse en la 61 edición de los premios Grammy, se dice que la cantante fue ofendida por los organizadores del evento y por eso no asistirá a la premiación en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos de este domingo. De acuerdo con Publimetro, Ariana canceló sus asistencia a los premios porque los organizadores le pidieron que cantara una canción elegida por ellos. Director de Bohemian Rhapsody queda fuera de los premios BAFTA por acusaciones sexuales. El desacuerdo ocurrió porque Grande quería interpretar su nuevo sencillo 7 Rings, incluido en el disco que lanzará este viernes, pero los organizadores del galardón se negaron. Después de varias negociaciones accedieron con la condición de que lo hiciera mezclado con otra que ellos eligieran. Según la publicación, la cantante se sintió insultada por esa condición y decidió cancelar su presentación a los Grammys, en la que está nominada a Mejor Interpretación Pop en Solitario por Godisa Woman, y Mejor Álbum Vocal Pop por Sweetener. Ceremonia de los Grammy Alicia Keys será la presentadora de la gala de premiación que se transmitirá el próximo 10 de febrero a las 8 de la tarde horas en CBS. Avengers Endgame será la película más larga de Marvel. ¿Cómo es eso que a la hermosa preciosa de Ariana Grande no la dejan cantar 7 Rings en los Grammys? I, E, K, O, A, Arroba Ilde en Carmona 2, 7 de febrero de 2019. ¿Cómo es que a la hermosa preciosa de Ariana Grande no la dejan cantar en los Grammys? El motivo para eso es ser que se sintió insultada cuando las responsables de los Grammys la dejeron lo que tenía que cantar. ¿Y a Ariana no la gusto en la que la dejeron lo que tenía que cantar, esto no puede ser? ¡Suscríbete al canal!